Ah, bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un programa más. ¿Contento o feliz? Bueno, no tan contento ni tan feliz porque lamentablemente tenemos a nuestro amigo y compañero camarógrafo de este programa, es nuestro querido amigo, vuelvo a repetir, Omar El Salvador Alonso, que está con una gripe severa y que ya prontito va a estar con nosotros. Nosotros somos fieles a nuestras productoras, por lo pronto no quisimos contratar otro camarógrafo porque nuestro equipo es así, es unido y por sobre todo, cosas en el centro de la traba, nos mantenemos unidos. Somos como los bosqueteros, todos para uno y unos para todos. Bien, vamos a repetir un programa de los cuales se han tenido muchas vistas, a mucha gente le ha gustado mucho y aquellos que se lo perdieron tienen la oportunidad de verlo ahora. Así que, si te gustó el video, pulgar para arriba, envíanos tus comentarios y nosotros nos agradan mis comentarios y también te vamos a responder. Decirnos de qué lugar nos estás viendo, es importante también para nosotros y como redunda la palabra nosotros, nosotros vamos a alucinar como siempre, rápido, fácil, sabroso y por sobre todas las cosas económicas. Seguinos en Ricardo y Facu, en la cocina. Otro día más, Fabra, qué lindo día que nos tocó, qué fantástico día. Ya estamos aquí, está, de la braquita, de qué, ¿eh? ¿Usás colares? Esa, que esposa. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo le va? Bienvenidos a Ricardo Esquiariti en la cocina. Hoy te voy a hacer un pollo agridulce estilo chino. ¿Eh? ¿Cómo es el que pedimos por teléfono? ¿Viste así? Comida china. ¿Qué estilo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué bueno? ¿Qué? ¿Qué bueno? O, si viajas a New York, podés encontrarte con el barrio chino y también los gritos, sino todas las gallinas directamente y lo comés originalmente. Pero acá, lo vamos a intentar hacer lo más original que hay y lo más genuino que hay con este pollo agridulce. Te va a encantar. Primero para eso vamos a utilizar orégano, salsa de soja, vinagre de arroz, que es bien oriental, lo podés conseguir en cualquier supermercado chino y barato. Azúcar morena, ketchup, maicena, un huevo, sal, también maicena pero ya líquida, por así llamarlo, para que espesar la salsa que vamos a hacer. Vamos a utilizar cebolla, en cubitos, vamos a usar ajo, morrón verde y morrón rojo, todo de la especiera Pignamar y de Tutti Frut de lenguado 1318 y de mi amigo Norberto del nuevo abasto de los pastos 512 y obviamente Tutti Frut de lenguado 1318. Pignamar todo, son macomate y el pollito, lo puse yo, mi mocillo. Bueno, vamos a comer el huevo, mirá, ¿me estás tomando la camara esta? Sí, acá estoy, quizás comas algo, a ver, estamos en HD ahora, ¿bien? Bueno, vamos entonces a ir con un huevo, mirá, ¿ves? Ahí está, huevo, vamos a mezclar con un tenedor, así, mezclamos, 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 no hace falta tampoco tanto, mezcla, ¿ves? Y ahora sí, vamos a poner el pollo, pechuga, una, una pechuga de pollo, paulita, ¿ves ahí? ¿lo ves bien o no lo ves? Lo ves o no lo ves, lo ves o no lo ves, bien. Vamos entonces ahora con soja, una cucharada de sojera de salsa de soja, una, ¿eh? Una y un cuarto, ¿eh? Bueno, vamos entonces ahora con el vinagre de arroz o vinagre si no tenés vinagre de vino blanco, ¿eh? Así, unos 30 mililitros. Una cucharita de salsa de soja, 30 mililitros de, este, vinagre de vino blanco o vinagre de arroz. Una vez que esto, vamos ahora a, 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 a miniago, vamos a, a, a hacer tipo calecita, ¿viste? ¿Quieres sacar la tortilla vos? Bueno, una vez que el, el pollo ya toma su colorcito de la soja, ¿eh? Así, le vamos a poner, mirá, te voy a decir, le vamos a poner un poquito de sal. Listo, un poquito más. ¿Te va a gustar? Otro más. Bueno, sigue revolviendo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya está tomando los colores. Listo, tomó color. Vamos con maicena. Esta harina es muy, pero muy, como se dice, suave, muy, eh, sí. Así que es muy fina, esa es la palabra. La maicena. Por favor, para mí también, gracias, muy amable. Vamos a sacar toda la maicena. No tenemos nada. Ya, 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 ya está ahora. Lo sabré que esto va a ser los platos fáciles, rápidos y económicos. Vamos a revolver hasta que empiece a tomar una textura. ¿Bien? Esto se puede hacer uno por uno, pero obviamente que tardaría un montón. Lo importante es que nuestras piezas de pechuga de pollo en forma de bocado lo hemos cortado. Lo hemos cortado, lo hemos cortado muy bien. Vamos a seguir mezclando. Vamos a poner 400 ml de agua. Vamos a poner ketchup. 3 cucharadas soperas de ketchup. Acá viene la salsa dulce. Le ponemos un poquito de sal porque ya la azúcar es bastante salada. Ya que logramos esto le ponemos salsa de soja también. Una cucharadita. Y le ponemos una cucharadita de vinagre de arroz o vinagre blanco. Una vez que esto ya está, lo vamos a poner acá y lo vamos a revolver. ¿Cómo va eso? Bueno, entonces cuando ya está lo ponemos en la ladera y vaya reposando y que tome frío. Así se va tomando la maicena y va haciéndose más consistente. Bueno, hemos revuelto. Esta es una salsa oriental. Una salsa oriental. Bueno, ya el sartén lo tengo caliente, precalentado. Y ahí va. Vamos a hacer la salsa. Vamos a esperar. Le pusimos, recuerden que le pusimos agua. Le pusimos vinagre de arroz. Salsa de soja. Le pusimos vinagre de arroz. Salsa de soja. Le pusimos. Ah, y falta lo más importante. El azúcar moreno. Una cucharada sopera. De azúcar morena. Lo podéis encontrar en cualquier dietética. En cualquier dietética. Ahora sí. Hay que revolver y esperar que esto reduzca. Y que se vaya haciendo, ¿cómo se dice? Más espesita. Contento por los seguidores que tenemos. La verdad es increíble. ¿Cómo no? Sí. Pasamos los 111.800. ¿Eh? Seguidores, ¿no? Nosotros contentos. Quiero mandar un saludo a mi amigo Lito Difresco. De, bueno, un empresario que tenemos acá en Pinamar. Y amigo de toda la vida. Que tiene el boliche pink. ¿Conocés pink? Sí. Ese boliche rosa. ¿En serio? Boliche pink. Bueno, amigo Lito Difresco. Y a toda la familia. A Susana. A su hijo. A todos, ¿no? A Lucas. A todos, todos. Y quiero mandar un saludo también a Julio Sinquegrani. ¿Te gusta Lito que me regalara? Sí. Me lo regalaron para el Día de la Mujer. Bueno. Vamos. ¿Ves cuando está burbujeando así? Fantástico. Mirá cómo está. ¿Ves? Esta línea acá, acá. Ya redujo demasiado. Lo sacamos y la reservamos para dentro un ratito. Lo dejamos de acá que descanse. Que repose un rato. Vamos ahora. Yo tengo el aceite muy caliente a 180 grados. Tráeme el pollo. Tráeme el pollo. Vamos a hacerlo en tanda porque ya no vamos a enfriar el aceite. Pero como hicimos poca pechuga. Vamos a ir poniéndolo. O todo. O todo. Esto me asusta vos lo dijiste que lo había recordado bien. ¿No? ¿Vos se me ha vencido? ¿Verdad? ¿Le vamos a decir cierto? Sí. ¿Es cierto? Sí, es cierto. ¿Verdad esto? ¿Verdad esto? ¿Verdad esto? ¿Verdad esto? Bueno. Vamos a ver. Está bien. ¿Y por qué se pegaron? Si yo los compré y dije que los quería para cipista. ¿Verdad? ¿Eh? Bien. Vamos. Estas cosas que me hacen hacer Paulito ahora. Los dos. Los tiramos uno por uno. Así. Es un trabajito. Pero bueno. Tiene su encanto. Después cuando lo comés. Es exquisito. Esto lo vamos a fritar bien. Un pozo frito. Me gusta. A los chinos, ¿no? Y a muchos también. A quién le gusta el pollo colocante, ¿no? Sí. Rico, rico, ¿no? Rico, rico, ¿no? Rico, rico. Rico, rico. Rico, rico. En la china, abriando chinito, que le gustaba comer arroz con los palitos. Pero un día se le acabó el arroz. Y se pusieron los palitos. ¡No! No. No digas. Bueno, esto lo llevamos para afuera. Gracias. Lo llevamos para afuera. Vamos a dejar que esto, unos cuatro minutitos, sabemos que la pechuga se hace rápido. Le hemos puesto agua. No, perdón. Le hemos puesto soja. Le hemos puesto vinagre de arroz, vinagre de vino blanco, sal, un poquito de maicena. Sí. Que es una de las harinas más finas que hay. Y ahora vamos a esperar. La salsa ya está esperando por nosotros. Y mientras tanto voy a ir calentando este wok. El wok. El wok. El wok. Fíjate lo que vamos a hacer ahora, ¿eh? Voy a poner un chorrete de este aceite de oliva de mi amigo Norberto. No, del abasto, del nuevo abasto de los patos 1512. Un chorrete nomás. De aceite. De... Acá lo vemos. Para que se vea mejor. Este, por favor, guardamelo. Bien. Un aceite de oliva. Vamos a esperar a que mediente un poquito. El wok. ¿Puedo poner un saludo? Sí, claro. Por favor. Un gran saludo a los compañeros del voley. ¿Del voley? Sí. ¿Vos pongas voley? Sí. Más o menos. Más o menos, la verdad. Bueno, saludo a los compañeros del voley. ¿No es especial? No, a todos. A todos. A todos. ¿A dónde juegas? En el playón, en el quellú y al día central. Impresionante. Ponemos ajo picado. Dos dientes de ajo. No queremos que se tuesten. No queremos que se tuesten. No queremos, por favor. No queremos que se tuesten. Una vez que se empiece a tomar color. Una vez que se empiece a tomar color. Le vamos a ir agregando. Fíjate. Zanahoria. Este tamaño. Perdón. Cebolla. Cebolla. Esto es una cebolla. Miriam. Pusimos la cebolla. Una. Sí. Vamos a poner aquí. Un ajimorrón. Verde. Un ajimorrón. Rojo. Todo de tutti frutti. De modo 318. La verdad que me diría que usted es de fin a madre. De modo 318. Ven, amigo. Armando. Le vamos a poner. Fíjense bien de vuelta. Vamos a ponerle. Una cucharadita así. De salsa de soja. Lo que quiera de vinagre de arroz. O vinagre de vino blanco. Si no tenés ahí adentro. Vaya. Y le vamos a poner un poquito de sal. Aunque ya sabemos que. Como dije recién. Tiene. La soja ya tiene sal. Preparame esto. Ahora. Le vamos a poner. Revolverme esa maicena. Tengo una cucharada de maicena. Disuelta en un poquito de agua. Revolverlo bien en la maicena. Para espesar. Y para darle más consistencia a nuestras verduras. Digamos guarnición. Ponelo. Ponelo. Ponelo por favor. Gracias. Muy amable. Bien. Esto va a hacer que también se espese. Que se espese. Ahora sí. ¿Te pido un favor? Sí. No dejes de revolver. Esto. No lo dejes de revolver en ningún momento. Por favor. Yo. No quiero. Notar a los otros. No me apoya. Le voy a poner a la potencia. Quiero mandarnos a bispo también. Aguaniferoni de Rionegro. Vamos, Negrito. Que te espero que tengo que cometer este verano. Es que. Es que, ya estoy loco. Estás loco. zanahorias una frase que dice o loco o los demás se hacen los normales voy a seguir revolviendo ahí y lo vamos sacando fijate y lo vamos a poner en papel secante, papel de cocina papel de cocina que absorba el exceso de aceite está bien, ya hace un favor mi amor, yo voy a apagar acá voy a llevar esto, yo sigo con esto, agarras los zapitos y bueno, fijate bien, eh, lo que vamos a hacer ahora fijate bien se ve el pollo bien seco, ¿no? adentro ahora sí a revolver a mezclar todo a mezclar todo y seguimos que bueno, que como que huele esto, ¿no? muy rico, ¿eh? emplantamos y ahora, ¿recuerdan la salsa que hicimos? bueno, se la vamos a poner por encima salsa de soja el vino así queda ese plato salido con un pancito nosotros como siempre bueno, pulga para arriba si te gustó el programa danos un like regalanos un like si no te gustó también es por encima o sea nosotros como siempre vamos a cocinar rápido fácil de arroz y por su vez de todas las cosas ¡es bueno! ¡vamos, amigas! espectacular las mejores especias ¿dónde lo vas a encontrar? en la feciera pirama obviamente estamos acá las mejores especias saliendo en la feciera Gracias por ver el video.